Y hablemos de Cristiano Ronaldo, sí, CR7 tuvo una noche épica en Old Trafford, sí, el Teatro de los Sueños de Inglaterra, donde el Manchester United le ganó al Tottenham 3 goles por 2 con un hat-trick incluido de Cristiano Ronaldo. Su invitado especial fue la leyenda del fútbol americano Tom Brady, quien estuvo presente en uno de los días donde Cristiano Ronaldo le dice al mundo de qué está hecho. El luso portugués aprovechó el momento luego del partido para compartir y conversar con Tom Brady. De esta forma lo dejó saber a través de sus redes sociales con la siguiente fotografía, donde se muestra junto al 7 veces campeón del Super Bowl, Tom Brady, quien viajó hasta Inglaterra para disfrutar de este espectáculo de uno de los máximos goleadores del mundo del fútbol, Cristiano Ronaldo. Madre mía, sin lugar a dudas, Cristiano Ronaldo se convirtió en el día de ayer en uno de los máximos goleadores del mundo del fútbol, confirmado por la FIFA. De hecho, es el máximo goleador actual en el mundo del fútbol. Y en el día de ayer estuvo anotando un hat-trick que en el día de hoy ha hablado en todos los medios de comunicación. Sí, ha sido titular y ha hablado por sí solo, principalmente por los grandes momentos del partido del día de ayer entre el Manchester United y el Tottenham. Uno de los invitados especiales del día de Cristiano Ronaldo fue la leyenda del fútbol americano y siete veces ganador del Super Bowl, conocido como Tom Brady, quien se trasladó hasta Inglaterra precisamente en el Old Trafford, el teatro de los sueños para disfrutar de uno de los grandes jugadores de esta época, de la era, Cristiano Ronaldo, quien se alzó con un tremendo hat-trick cuando verdaderamente el equipo necesitaba esta victoria. Cristiano Ronaldo no solo metió al Manchester United en los puestos de Champions, sí, está ahora mismo en el cuarto lugar, pero no solo eso, Cristiano Ronaldo le dio la victoria número 400 al Manchester United. Madre mía, enhorabuena las grandes cosas que hace Cristiano Ronaldo. El luso portugués compartió la foto junto a Tom Brady a través de sus redes sociales y dijo lo siguiente, siempre es un placer y un privilegio compartir algunos pensamientos e ideas con otra cabra. Madre mía, enhorabuena CR7. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Si estás en YouTube, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y si estás en Facebook, de igual forma. De verdad que gracias de todo corazón y será hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!